Sí, buenas tardes. Agradecemos la preocupación, pero en este momento la Fiscalía se encuentra en una etapa de investigación. Por el momento no podemos suministrarles ningún tipo de información que comprometa la investigación que en este momento realizamos. Maestra, ¿de qué? ¿Cuántos días de nacido? ¿Cuántos meses de nacido tiene fallecido? Cuatro meses. ¿Qué se dice por el momento? No podemos suministrar información preliminar porque nos encontramos en la etapa investigativa. ¿Ese hará con el establecimiento, la guardería, con respecto a este caso?